Solo soy un servidor al servicio de la gente Pues la gente me eligió para ser el presidente Luego vine, miré y vi lo que pasaba ¿Cuánto gana un pendejo de la empresa privada? Consejeros, consultores, estrategas, vendedores Ganan mucho más que yo con presupuestos muy menores Esto es tan repelente, pero ¿cómo es posible? ¿Es que acaso seré imbécil? Yo soy el presidente Trabaja sin descanso, se acusa sin motivo Ganando mucho menos, sin tan ejecutivo Su vida es lamentable, su agenda es deprímente ¿Acaso será imbécil? ¡No! Él es el precio, él es el precio ¡Híjole! Y eso sin contar Porque sale todo el tiempo a los pinches medios Su prestigio queda carbonizado Le provoca un gran sufrimiento interno ¡Así que decidí! No seré el más mendejo, no Trabaja sin descanso, se acusa sin motivo Bueno, ganando mucho menos, sin un gran ejecutivo ¡No! Su vida es lamentable, su agenda es deprímente ¿Acaso será imbécil? ¡No! ¡Yo soy el presidente! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!